Una de las preguntas más frecuentes que recibo es ¿Por qué Dios permite que yo suba? ¿Por qué Dios permite pruebas y dificultades en mi vida? En este caminar siguiendo a Jesús, me he encontrado mucha gente en conversaciones con personas que amo mucho y que quiero mucho, que me dicen lo siguiente, me dicen José, eso de seguir a Jesús, eso no funciona para mí. Yo de verdad lo intenté y no funciona, puede que funcione para ti, pero para mí no. Entonces yo les pregunto, ok, pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo que no funciona? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Y estas personas me dicen, es que yo empecé a seguir a Jesús e incluso fue a la iglesia por cuatro semanas y nada en mi vida se arregló. Es más, las cosas se empeoraron en mi trabajo, con mi novia o con mi esposo. Personalmente creo que uno de los problemas con este pensamiento es que no estamos buscando al Jesús verdadero. Estamos buscando un amuleto que nos arregle nuestra suerte. Jesús nunca prometió que no tendrías problemas y que no habría pruebas. Él nunca dijo que no te ibas a enfermar. Él nunca dijo que no ibas a tener problemas económicos. Él nunca dijo que no ibas a tener problemas en tus relaciones y en tu matrimonio. Es más, en una de sus últimas conversaciones con sus discípulos, donde les estaba dando sus últimas instrucciones, Él dijo lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Tienes que entender que seguir a Jesús no garantiza una vida sin problemas, no garantiza una vida sin dolor, no garantiza una vida sin sufrimientos. Él no dijo eso. Entonces, ¿para qué seguimos a Jesús? Para eso tenemos que entender bien este versículo y el propósito de las pruebas en nuestra vida. Lo primero que vemos es que Jesús hace un contraste entre en mí y en el mundo. Él dice, en mí tienen paz. Esto significa que cuando caminamos con Jesús, cuando estamos en la presencia de Jesús, cuando caminamos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, hay una paz en nosotros. Pero luego dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es importante aclarar que en esta conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, menciona la palabra mundo 19 veces. Y se refiere a un sistema de creencia que está en nuestra cultura. Y en una de esas hace una oración al Padre y le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en él. Y es precisamente en ese mundo donde Él dice que tendremos problemas y tristezas. Realmente lo que Jesús nos está diciendo es, los problemas no te los voy a evitar. Seguirme a mí no te va a evitar los problemas. Pero es posible estar en paz en medio de los problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si leemos bien, Jesús nos está diciendo que esto de los problemas es una realidad. Pareciera que es una promesa. Y si somos bien sinceros, es una realidad para muchos de nosotros. Muchos de ustedes que están viendo este video, que forman parte de esta comunidad y de este canal, tal vez estás viviendo en momentos de prueba y tristeza. Pudiera ser un fracaso que experimentaste y sientes que ya no puedes más. Puede ser algo relacionado con la salud, un diagnóstico o alguna enfermedad. Puede ser una situación financiera que sientes que ya no puedes continuar. Puede ser algo con respecto a las relaciones interpersonales, tu matrimonio o un hijo pasando por una etapa de rebeldía. O probablemente es una combinación de todo esto que te acabo de mencionar. Lo que estoy tratando de decir es que pareciera que Jesús nos promete que vamos a tener problemas y tristeza. Entonces, ¿para qué seguir a Jesús si Él no puede evitarnos los problemas? Bueno, eso te lo explico ahora al final. Pero antes, me gustaría explicarte el porqué de las pruebas de nuestra vida. Yo soy de los que creo que si las pruebas son una promesa, entonces hay un propósito detrás de la prueba. Muchos de nosotros creemos que tenemos una fe fuerte, pero en realidad cuando experimentamos las pruebas de la vida es que nos damos cuenta qué clase de fe tenemos. En el año 60-65 d.C. había un emperador llamado Nerón que su hobby era perseguir a los cristianos. Unos ejemplos de lo que hacía era que despellejaba a los animales y agarraba la piel de los animales y la cocía a los cristianos y luego en una gran plaza con muchos espectadores, así como si fuera un gran show, lanzaba a los cristianos con la piel de animales muertos, cocida sobre ellos y les soltaba perros salvajes. Algunos dicen que incluso hasta leones. Y la gente disfrutaba mientras veían cómo estos animales se comían a los cristianos vivos. También se dice que agarraba a los cristianos y los amarraba en estacas y le echaban cesto de gasolina y los encendía en fuego. Esto lo hacía para alumbrar el camino a su palacio y los días que hacía fiesta. Para que los invitados fueran recorriendo el camino alumbrados por estos cristianos que habían sido convertidos en lámparas humanas y se estaban quemando vivos y gritaban mientras morían. Y padecían este gran dolor, este gran sufrimiento. Es justo a este grupo de personas a quien Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe lo siguiente. Así que alegrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y si hay una fe auténtica, significa que también hay una fe falsificada. Y muchas veces mi temor es que en nuestra cultura, aquí en el occidente, en el cristianismo conformista que hemos adoptado, estemos desarrollando una fe falsificada. Una fe que se ve real por fuera, pero por dentro es una fe falsa. Personas que saben qué se espera de nosotros. Vamos todos los domingos a la iglesia, sabemos cuáles son las canciones que tenemos que cantar, sabemos cómo levantar las manos, sabemos los versículos de memoria, sabemos incluso cómo actuar en un contexto cristiano. Pero en el momento que nos alcanzan las pruebas de la vida, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Y eso trae evidencia que nuestra fe no era una fe auténtica, sino era una fe falsificada. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. Dice que hay unas semillas que caen y hay una planta que comienza a crecer, pero las espinas comienzan a ahogarla. Las espinas son las preocupaciones de la vida, las pruebas que la vida te lanza. Y debido a esas espinas, debido a esas preocupaciones, esa planta no dio fruto. También habla de una planta que cayó en un terreno rocoso y no pudo echar raíces. Y debido a que no pudo echar raíces, cuando el sol le dio, esta planta se marchitó y tampoco pudo dar frutos. Ambas evidenciaron que no eran una fe auténtica, que no tenían raíces profundas. Y si soy sincero, yo no quiero que te pase eso a ti. Recuerda, las pruebas comprueban la autenticidad de tu fe. Cuando estás en tiempo de dificultad, en lugar de gritar y negar a Dios y alejarte de Él, si tu fe es genuina, las pruebas van a hacer que tus raíces sean más profundas y que te acerques más a Él. Y si perseveras hasta el final, vas a poder ver cómo Dios convierte tus cenizas en algo hermoso, tu lamento en baile, tu dolor en alabanza. Y vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La prueba te prepara. La prueba te prepara para la promesa, para lo que Dios tiene para ti. No se trata únicamente de lo que te está pasando, sino lo que está pasando en ti. Es como cuando vas al gimnasio. La única manera de desarrollar el músculo es si hay resistencia. Si llevas el músculo a su límite. Lo mismo ocurre con la fe. La fe necesita resistencia para poder crecer. La fe necesita oposición para poder crecer. Y adivina dónde encuentra esa resistencia. Con las pruebas. Las pruebas de la vida producen resistencia en nuestra fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 1. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, porque es que todos tenemos problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la fe es puesta a prueba. Es importante aclarar que estas pruebas de fe no son un examen del colegio. Estas pruebas de fe evidencian tu tipo de fe y desarrollan tu fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Aquí la palabra constancia es la palabra perseverancia. El diccionario bíblico lo define de esta manera. La característica de una persona que no se aparta de su propósito ni de su fe, ni siquiera ante las mayores pruebas y sufrimientos. Las pruebas nos ayudan a desarrollar constancia y perseverancia. Piensa en la historia de José. Los hermanos lo rechazaron. Después lo vendieron como esclavo. Después fue juzgado injustamente y fue enviado a la cárcel. En la cárcel fue olvidado. Todo eso puso a prueba su fe. Todo eso desarrolló su constancia y su perseverancia. Y fue así que fue preparado para convertirse en la segunda persona más poderosa del mundo conocido. Lo que te estoy tratando de decir, que lo que estás viviendo no es dolor, es desarrollo. Que no le digas prueba, dile preparación. Dios te está preparando para que alcances tu propósito. Jesús nunca prometió que nos evitaría las pruebas. Pero lo que sí encuentras en la Biblia una y otra vez es que Dios camina contigo en medio de las pruebas. Cuando Moisés le preguntó, ¿cómo voy a ir al faraón? Y la respuesta de Dios es, yo iré contigo. En la historia de los tres jóvenes y el horno de fuego, en medio del horno estaba Jesús con ellos. Él no los sacó del horno. Él estuvo con ellos en medio del fuego. Y cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, Jesús estaba con ellos en la barca. Yo no sé lo que sea que tú estás experimentando, pero yo quiero recordarte que Jesús está caminando contigo en medio de tu tormenta, en medio de tu prueba. ¿Y de qué sirve eso? Bueno, es que tienes que recordar eso. Recuerda que Jesús dijo, en el mundo tendrán pruebas y tristezas. Pero continuó diciendo algo. Luego dijo, pero anímense. Aquí la palabra ánimo es tener confianza, tener valor, ser osado, atreverse. Tener valor contra algo o contra alguien. Tener valor contra las pruebas que la vida te lanza. Ser osado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos atrevernos? ¿Por qué debemos tener ánimo? ¿Por qué debemos ser valientes sin importar lo que la vida nos lance? Es por lo próximo que dice Jesús. Dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si ves, Jesús te dice, el mundo te va a dar pruebas y tristezas. Camina en mí y vas a tener paz. En el proceso que tu fe está siendo probada, en el proceso que tu perseverancia está siendo desarrollada, puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ten ánimo y ten valor. No te desanimes, ten confianza. Porque yo he vencido al mundo. Y yo estoy contigo en medio de tu prueba. Ya son las 10 de la noche. Ha sido un día extremadamente largo. Pero quiero dejarte con esta idea, con este pensamiento. Y es algo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Juan está preguntando, ¿quién puede ganar esta batalla contra las pruebas y las tristezas que el mundo nos da? Ya vimos que Jesús dice, ánimo, yo he vencido el mundo. Y tal vez lo que podemos pensar es que es Jesús. Pero mira la respuesta a lo que dice Juan. Mira lo que escribe Juan. ¿Y quién puede ganar la batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú puedes ganar tu batalla contra las pruebas y la tristeza. Es que mientras que pasas las pruebas, experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios va purificando tu fe y desarrollando tu carácter. En este mundo va a haber dolor, en este mundo va a haber traición, en este mundo van a haber pruebas. Pero Jesús dice, anímate, atrévete, porque yo he vencido el mundo y tú puedes vencer al mundo también. Tú puedes vencer esa prueba. Bendiciones. Se te quiere. Chau, chau.